Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. PopDop presenta... Historieta en Movimiento. ¡Comenzamos! Demonslayer to the Hashira Training, tal como sucedió el año pasado, nos trae a la pantalla grande el desenlace de su última temporada conocida como la Villa del Herrero y el episodio de la nueva temporada del entrenamiento de Hashira, donde nos llevamos una pequeña probada del entrenamiento de nuestros personajes bajo el mandato de cada uno de los pilares, así como un poco del futuro de Nezuko debido a su última evolución que por respeto a quienes no han visto toda la temporada no revelaré. Tal como me sucedió el año pasado, el hecho de haber visto de nuevo parte de la historia que vemos ahora en pantalla grande no me molestó en absoluto, ya que la edición de sonido que tiene la serie, así como sus hermosos visuales, hacen que la experiencia sea algo única. Además, siempre ver algo con el nivel del fandom de Demonslayer rodeado de gente que le gusta lo mismo es una vibra muy diferente y única comparado con verlo solo en tu casa. La verdad es que a diferencia de otros animes en el que el paso del tiempo va deteriorando su trama, Demonslayer y sus creadores tienen bien entendido hacia dónde quieren llevar la historia al sentir su evolución orgánica y para nada improvisada por el simple hecho de explotar la franquicia, sino todo lo contrario, solo es un reflejo del respeto que le tienen a sus espectadores. En conclusión, está de más decir esta experiencia es solo para fans debido a que si nunca has visto la serie, puede que la disfrutes visualmente de su hermosa animación o que te veas emocionado por sus peleas o incluso conmovido por su historia, pero ya la trama se encuentra en una etapa muy avanzada. Lo que sí puedo garantizar es que como fan la pasarás excelente a pesar de ya conocer la primera parte de lo que vemos en pantalla. Yo por eso, a Demonslayer to the Hashira Training le pongo un 8.3. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció este especial y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub. Hasta la próxima. ¡Gracias!